A otro gallo calentano le compuse este corrido Por ser uno de los jefes que en guerrero ahorita están Batallando de este niño, demasiado en la sufrir Pero un día la suerte le lo cambia Hoy orgulloso se siente por ser parte del equipo El cartel que liderando está el señor de Michoacán Si señores me refiero a ese cartel de Jalisco Cuatro letras en mi pecho siempre las van a mirar Un tiempo allá en la frontera, tramaqueta bien macizo Con los años y agarrando experiencias pa' calar Yo soy el americano, mi nombre hay luego destino Un saludo a mis muchachos y a mis hijos que conmigo están peleando Jamás me abandonarán El apoyo de la gente y de la empresa que el americano trae Nunca olvido aquellos tiempos cuando estuvo bien jodido Muchas veces de tristeza hasta se ponía a llorar Como olvidar el apoyo que le brindo el chaparrito Muchas gracias y agradezco a mis hijos Por igual al señor Chico Pineda Sabe bien que no lo olvido Un callazo verdadero y como el poco sabrá Aunque ahorita estoy en guerra Mi negocio no descuido Sigo mandando pa'l norte productos de calidad Un tiempo pasaba gente pa' los Estados Unidos Y también tu bello el mando Ay, el Miguel Alemán Hoy las cosas han cambiado Soy del cartel de Jalisco Cuatro letras en mi pecho siempre las van a mirar El apoyo de la gente y de la empresa que el americano trae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!